Juguemos en el bosque mientras el lobo está Bailando reggaeton pa' delante y para atrás Como chiqui pégate, pégate Toma el beso a tu winnie-poo Hoy no están las penas en nuestro menú Mi menú solo estás tú Déjame hacer tu tattoo Tú entra la leche y yo pongo el fruit loose Te voy toda la noche, hagámonos el look Y que tu piel con la niega acabó Juguemos en el bosque mientras el lobo está Bailando reggaeton pa' delante y para atrás Juguemos en el bosque mientras el lobo está Bailando reggaeton pa' delante y para atrás Qué rico se siente bailar a tu lado Que cómo te llamo no te he preguntado Me tienes caliente, tu voz está corriente Tú tienes el ambiente que siempre he buscado ¿Dónde estabas, bebé? No hay na' que hablar, vamos a empezar Como Amazonas con fuerza, bebé Yo te voy a agarrar, te voy a flechar Como anaconda, te voy a enrollar Dime la palabra clave, de una no, vamos Tírame picante, wey, a los mexicanos No están las penas en nuestro menú Que en mi menú solo estás tú Juguemos en el bosque mientras el lobo está Bailando reggaeton pa' delante y para atrás Juguemos en el bosque mientras el lobo está Bailando reggaeton pa' delante y para atrás Cuidado que el lobo está, cuidao, 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 cuidao que el lobo está Cuidado que lo va a estar Y ya te va a lavar Cuidado que lo va a estar Cuidado Cuidado Jiri Miu Jiri Music Tata Music